hola amigos buen día bienvenidos aquí a su canal hoy vamos a tener una receta bien rica y fácil con todo lo que hacemos aquí vamos a hacer un postrecito que se presta mucho para estos días que llueve que está frío vamos a hacer un arroz con leche muy rico muy cremosito y espero les guste vamos a comenzar con los ingredientes vamos a necesitar primero que nada 5 tazas de agua que ya las tenemos aquí en una olla ya calentándose también vamos a necesitar 5 tazas de leche leche normal leche de vaca normal de la que ustedes quieran entera descremada a veces al gusto vamos a necesitar 2 tazas de arroz este ya lo tengo enjuagado y escurrido una leche evaporada una leche condensada tengo canela tengo dos tallitos de canela tengo canela molida esta sería más que nada para decorar pasitas una cucharadita de vainilla y azúcar esta sería al gusto si ustedes sienten que le hace falta azúcar se pueden poner un poquito más de azúcar entonces vamos a comenzar poniendo estas canela que tenemos aquí la vamos a incorporar en nuestra cacerola donde vamos a cozar nuestro arroz vamos a dejar que hierva un poquito la canela y más o menos unos cinco minutos y le vamos a agregar el arroz bueno aquí ya estuve hirviendo nuestra agüita con canela unos cinco minutos ya hasta cambio un poquito su color ya le vamos a agregar las dos tazas de arroz los vamos a dejar aquí pues hasta que se reduzca el agüita y que se cosa con casi compleja casi completamente el arroz entonces pero lo vamos a estar moviendo para que no se vaya a pegar bueno lo vamos a estar revisando no lo vamos a mover tanto para que no se bata pero si revisarlo a vez en cuando que no se pegue nuestro arroz lo vamos a cocinar a una flama media baja para que no se seque tan rápido ahorita mi arroz ya lleva aproximadamente unos 10-15 minutos y lo voy a dejar más tiempo para que se seque completamente bueno aquí ya se secó nuestro arroz todavía no está totalmente cocido le vamos a poner le vamos a ir agregando la leche le vamos a dejar una flama media media baja igual esto se va a seguir secando y va a terminar de cocer el arroz y de vez en cuando hay que estarle moviendo a nuestro arroz para que no se nos vaya a pegar le movemos un ratito y le dejamos este lo dejamos también que se vaya cociendo no lo vamos a mover tanto si no se va a batir bueno aquí nuestro arroz ya está hirviendo así es que es el momento de agregarle la leche evaporada y la condensada y la condensada y ahora toda la lata también le vamos a agregar la cucharadita de vainilla también le vamos a agregar la cucharadita de vainilla nuestro arroz hasta que se coza totalmente se cuesta el arroz completamente más bien mira, ahorita si va y también va a reducir un poquito la leche entonces esto lo vamos a dejar unos 10 minutos más que hierva y lo revisamos ahorita vamos a revisar también que le hace falta a nuestro arroz si le hace falta un poco de azúcar bueno se la van a agregar también si les gusta así con ese dulzor con el que quedó con la pura lechera también así dejen esto ya sería al gusto yo si le voy a agregar un poco de azúcar porque para mi gusto si le falta pero como les comento esto ya va a ser al gusto de cada quien vamos a agregar un poco de azúcar amigos aquí ya estuvo nuestro arroz con leche yo lo dejé con una consistencia regular o sea media ni tan seco ni tan aguadito y esto me tardó aproximadamente 40 minutos en coserse el arrocito a una flama media-baja entonces ya nada más lo vamos a dejar que se enfríe un poquito para hacer hueso bueno amigos y así es como nos quedó nuestro postrecito de arroz con leche ya nada más lo decoramos aquí con una rajita de canela canelita en polvo unas pasitas pero pues lo pueden decorar a su gusto miren que rico háganlo se les va les va a encantar van a ver queda riquísimo bien cremosito y es un postrecito muy rico para este frío espero les haya gustado la receta amigos cuídense mucho nos vemos para la próxima receta que estén muy bien cuídense bye y 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